Reciban un cordial saludo amigos de toda la región. Este viernes es la convocatoria al paro nacional cívico realizado por la oposición y la Voz de América realizará un recorrido en moto por la ciudad de Caracas para constatar si se llevó a cabo o no y si la gente acató o no este llamado a un paro cívico nacional. En este momento estamos ingresando al casco histórico de Chacao vemos como están gran cantidad de comercios con sus santamarías abajo otros decidieron abrir, recordemos que este es un paro cívico no es un paro patronal realmente en esta zona de Caracas parece un domingo muchos estudiantes no acudieron a las aulas escolares hay mucha presencia policial en todo el área metropolitana este paro está previsto que culmine a las 6 de la tarde vemos como centros odontológicos, ferreterías, ventas de artículos eléctricos aquí vemos como un taller si abrió, decidió abrir en fin vemos como se ha acatado aproximadamente yo diría que un 70% el llamado a paro recordemos que el gobierno nacional dijo que empresa que estuviese cerrada sería una empresa que estaría tomada por el pueblo y por el gobierno venezolano nos mantendremos muy atentos a lo que ocurra durante estas 12 horas del llamado a paro cívico nacional de la oposición venezolana y y